Ahí apareció mi mamá, de tantos años que no, yo no la conocía, apareció mi mamá, y me llegó, y ella le dijo a mi pareja que si quería uno de los pequeños que yo tenía, y le dijo que no, yo no quiero, le dijo que me deje a uno de estos hipotes porque por él, por los niños me vaya a venir a buscar y yo no quiero. Bueno, pues así fue, yo iba embarazada de tres meses, cuando yo cumplí siete meses, mi mamá, no sé qué fue, si me vendió con esa persona, o lo hizo porque me odiaba, porque decía que me odiaba, y todavía lo dice, que yo nunca voy a ser hija de ella, yo nunca lo entendí, yo todavía le digo a Dios porque mi mamá me desprecia así, verdad, porque la gusta, el único apoyo que uno puede tener es la mamá, y yo no lo tuve, no lo tengo, y yo le dije un día, mamá, ¿y usted por qué no me quiere? Nunca te voy a querer porque no sos mi hija, me decía, por eso te dejé abandonada, suerte de tener, me dijo que los perros no te comieron, ¿a dónde te dejé? Perdón, cuando ella se acompañó a los catorce años, creo que fue por la misma circunstancia que estaba pasando, ¿verdad? Que la obligaron. Claro. Sí. ¿Usted no quisiera ver que otras niñas sufran lo mismo? No, yo por eso cuido bastante a mi hija, porque no quiero, porque mucha gente me dice, usted mucho la cuida, prefiero cuidarla, que pase cosas, que yo pase, no. No, yo por eso me acompañé temprano, temprana edad, porque ya no aguantaba esa situación, con el muchacho que yo viví, me acompañé, me llevaba, me llevó a vivir a un lugar solo, un lugar solo, que única casa que había, él llegaba a la una de la mañana tomado, disparando, me daba con la cocha de la pistola, me castigaba, me daba, como era su hija, me agarraba, tuve tres hijos con él, pues así fue, yo iba embarazada de tres meses, cuando yo cumplí siete meses, mi mamá, no sé qué fue, si me vendió con esa persona, o lo hizo porque me odiaba, porque decía que me odiaba, y todavía lo dice, que yo nunca voy a ser hija de ella, yo nunca lo entendí, yo todavía le digo adiós, porque mi mamá me, me desprecia así, ¿verdad? porque la única, el único apoyo que no puede tener es la mamá, yo no lo tuve, no lo tengo, yo le dije un día mamá, ¿y usted por qué no me quiere? nunca te voy a querer porque no sos mi hija, me decía, por eso te dejé abandonada, suerte tenés, me dijo que los perros no te comieron, ¿dónde te dejé? ¿esas palabras le dijo? mi mamá, y yo le dije, ¿por qué me fue a traer entonces? le dije yo, ¿dónde yo estaba? para que me mantuviera, me dijo ella, yo le dije, ¿qué hizo conmigo? me vendió con este señor, porque era un señor horrible, era un vigilante, y delante de mis dos pequeños me violó el hombre, y fue otra trauma, recordar mi niñez, fue duro, duro quiero entenderle, ¿su madre recibió dinero para que usted estuviera con un hombre desconocido? sí, porque mi mamá me decía que me acompañara con él, si no te acompañas con él a la fuerza, te voy a decir que te acompañes, me decía, estoy embarazada, ya acabo de separarme del papá de Dios, yo no quiero a nadie más, mi mamá lo obligó, yo no sé qué hicieron, qué tratos hicieron, y ya el hombre entró al cuarto donde yo dormía con mis hijos, ahí puso la maca y todo eso, yo me admiré cuando di la maca, pero creí que era del esposo de ella, pero no, a las nueve de la noche, oí que estaban desayabando, era ese señor, yo pasé años con un trauma, que cuando yo veía hombre, sentí ese olor horrible, tan horrible, pero gracias a Dios que poco a poco yo voy superando todo ese trauma, y todavía yo le pregunté la vez pasada a mi mamá, que por qué, ella nunca me quiso, me dijo que porque yo me parecía a la familia de mi papá, pero yo le dije, mamá, si yo no elegía a mi papá, yo elegí a usted, yo no lo elegí, y no entiendo si yo le ayudo, yo a usted, cuando yo puedo yo le ayudo, pero ella me decía que no, que jamás, jamás me iba a aceptar en la vida de él, nunca me iba a querer, y está bueno cuando una madre lo rechaza, cuando un hijo se porta mal, yo lo acepto, pero cuando uno nunca ha convivido con esa madre, desde pequeño, y cuando uno le dice, mamá, por qué no me quiere, y la mamá le salga con esas cosas, yo muchas veces, cuando ella me dijo eso, y me sacó de la casa donde yo vivía con ella, me quise quitar la vida, porque dije yo, señor, tanto sufrimiento, mi madre no me acepta, mi madre ya no sé qué pasa, yo nunca le he hecho nada, quisiera un amor, un consejo de madre, nunca le he podido tener, yo solo le pido a Dios que, que le cambie el corazón a mi mamá, porque yo quisiera abrazarla, quisiera decirle cuánto la amo, pero no puedo, y ya no me acepta, me decía, que vos te pareces a tu tata, es duro, es duro, yo no tengo, pero a nadie, que a quien decirle mis cosas, a nadie, solo yo. Una pregunta difícil, Marta Lidia, ¿usted perdona a su madre? Ay, yo sí, conto yo, si mi mamá me dice, perdóname, yo la perdono, y yo la abrazaría con todo mi esfuerzo, aunque, con esta pareja que yo estuve, porque también me voy a separar de esta persona, porque me ha hecho mucho daño también, mi mamá, yo una vez la encontré junto, con mi mamá, y aún así yo lo perdonaría a ella, yo aún así la perdono. Ok, quiero comprenderle, o sea, digamos que su madre, estuvo con su pareja. Sí, como yo tengo problemas con este ojo, el 90% no veo con mi ojo derecho, por los maltratos que tuve, me golpeaban mucho, y tengo una cicatriz en el ojo, que ya no sé, ya no puedo, no operaciones, ya no puedo, porque es una cicatriz bien fuerte, que tengo en el ojo, no puedo ver, yo he echado la tortilla, pero por ese mismo motivo, yo no hice, porque hubo un tiempo que yo no veía aquí en el ojo, y me está afectando en el otro, y tengo miedo de quedarme ciega, porque fui a donde una especialista fude, y me dijo el doctor, de que si yo no me cuido, que el otro ojo me está afectando. Podría perder los dos ojos. Sí. Wow. Y yo, ¿cómo voy a hacer con mi niña? Pero, solo con la ayuda de Dios, yo voy a salir adelante, porque solo soy yo y mi niña, nada más. Ahora, usted, en su corazón, a pesar de todo lo que ha pasado, no le guarda rencor a su mamá. No. Jamás. Yo como quisiera que ella me dijera que, que me acepta. Yo la perdono a ella. Yo lo vi, mira, está bueno que a uno le cuenten, que mira que tu mamá, esto. Pero cuando uno mira las cosas, incluso, cuando yo tenía el negocio de tortillas, todas las empleadas que yo tenía, yo lo veía con él. Hasta incluso hasta una hermana también. Una hermana mía también. También, yo lo vi, junto. Entonces, yo digo yo, aún, uno perdona a las personas, porque gracias a Dios, en mi vida, en mi corazón, no, no existe rencor, ni odio, ni nada. Pero si hay mucho dolor. Dolor, sí. Y yo sé que ese dolor, solo con Dios, Dios me lo puede quitar. Porque es tan duro, es tan duro. Esa vez que yo encontré a mi mamá con él, yo me quería tirar de un edificio, porque dije yo, ¿cómo puede ser? Tanto, tantas cosas, y todavía seguir. Pero yo dije, no señor, y mis hijos, qué pasa con mis hijos, si yo llego a hacer eso. Yo llegué a intentar quitarme la vida muchas veces, pero como los propósitos de Dios no son esos. A veces uno tiene que pasar cosas amargas, cosas duras, para testimonio de los demás. Porque tal vez los testimonios, las cosas que uno ha vivido, sirven para otras personas. Darles fuerza, darles aliento. Y es tan duro. No se imagina lo que usted, después de pasar desde pequeño, seguir, seguir, seguir. Pero yo digo, señor, va a haber un tiempo de que hasta aquí, los procesos van a acabar. Tanto dolor aquí, ahí van a quedar enterrados. Algún día uno tiene que sentirse libre de todo eso. Saludos. Haber que mal. Haber que mal. Haber que mal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.